Estamos atemorizados. Yo tengo un bate, el cual yo duermo con él. Luis no ha podido dormir tranquilo desde el pasado viernes cuando él fue uno de los 16 residentes del complejo de apartamentos Paseo Center en Coyote Creek, que fueron víctimas de una ola de vidrios rotos y vandalismo en sus vehículos. Luis dice le dejaron una amenaza. Esta nota estaba puesta dentro de mi carro y dice, cierra la boca. Explica, aunque esta no es la primera vez que sucede algo así en esta comunidad para familias de bajos ingresos, para ellos esta ha sido la amenaza más preocupante, ya que ocurrió al interior de sus cocheras, donde solo se puede ingresar con acceso a la propiedad privada. Que nos han dicho que las personas tienen controles y así pueden accesar las puertas, porque las puertas no están rotas. Los apartamentos quedan dentro del Distrito 7 de San José, representados por Bien Doan. También contactamos al concejal, quien se comunicó con los vecinos de estos apartamentos. Agrega, están intentando limpiar la zona porque reconoce en este problema puede estar vinculado con la cercanía de los apartamentos al Arroyo Coyote, donde hay una gran población de personas sin hogar, además de actividad de pandillas en la zona. Una representante de la administración de los apartamentos nos confirmó que han distribuido boletines con fotos captadas por sus cámaras de vigilancia, esperando dar con los responsables. Aquí yo te tengo una foto en donde son 12 vídeos y se transportan en un Lexus y estas son las fotos. La policía ya los identificó, no sabemos por qué no ha habido un arresto. Nosotros tampoco pudimos contactarnos en persona con la policía de San José, pero en un comunicado nos dijeron que no pueden confirmar que estos sean los sospechosos vinculados al caso, pero que tienen los reportes y están investigando activamente. El concejal nos confirmó, también se contactó con la policía y acordaron poner mayor patrullaje en estas calles, además de planear una junta comunitaria con los residentes el próximo 14 de marzo. Pero mientras ese día llega... Nos sentimos tan solos que tenemos que patrullar nosotros solos. Y el día de mañana que nos lleguemos a topar a estos individuos, esperemos que la policía responda a ese llamado. Dice hasta entonces seguirá tomando medidas. Lo que a mí me toca hacer en la noche para dormir desafortunadamente es agarrar una de mis sillas y ponerla así. Si esto sigue continuando el día de mañana no quiero que alguien fallezca o haga una invasión a las casas. Desde el este de San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.